bienvenido al episodio 16 del podcast formadores en tiempos revueltos donde hablaremos de formadores formación y otros temas relacionados mi nombre es jose jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a david vaquero bueno david hola muy buena que tal como estamos bien estupendo la nevada bien estupendo previsión 10% gracias jose después seguido y como entrevista es que no puedo seguir con estas presentaciones a ver si me recompongo y como entrevistadas tenemos a leticia car que no lo he dicho bien pero da igual bueno ya lo ha dicho david ya con eso cuenta buena leticia qué tal buenas pues muy bien leticia que así lo digo así lo digo así lo digo yo no vale tú eres francesa no vale en campo propio bueno francesa vallecana bueno vale francesa de vallecas francesa de bueno pues para empezar pues te podría hacer una pequeña presentación leticia claro pues yo me llamo leticia soy francesa llevo leticia como la reina pero no se escribe como la reina se escribe l a e t i t i a y llevo pues diez años en vallecas en españa hablo tres idiomas y medio y me encanta pues los idiomas los perros y aprender cosas y ahora mismo pues curiosidad por los tres idiomas vale el español lo tenemos claro el francés también el tercero entiendo yo que es el inglés y el medio es el vallecano es el japonés es el japonés es el japonés todavía el vallecano ya no 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 controlo no 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 y entonces pues sí me encanta aprender cosas y soy profesora de inglés y me estoy pivota no estoy pivota no hoy estoy pivota no transfiriendo un poco mis habilidades al diseño instruccional la porque yo de mayor quiero ser diseñadora instruccional creo que tenemos la primera pregunta la primera pregunta puedes explicarnos por favor si eres tú tan amable leticia 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 de vallecas la lenticia francesa de vallecas puede contarnos por favor qué cojones es una diseñadora instruccional gracias muy amable pues 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 continúa pues suelo siempre preguntar la primera pregunta que yo hago es habéis tenido en vuestra vida un profesor un informador que era súper experto en el contenido pero no tenía ni puñetera idea de cómo presentarlo o cómo pasar o transmitir sus conocimientos acabas de acabas de definir al 90 por ciento de mis profesores universitarios pues se lo he dicho se lo he dicho leticia que antes ha hablado con ella y cuando me ha comentado esto he dicho sí yo le he puesto un nombre síndrome del profesor universitario bueno no sólo no sólo y entonces pues el diseñador instruccional es esta persona que es experta en metodología del aprendizaje teorías del aprendizaje que va a ayudar a esa persona a organizar su contenido a didactizar su contenido y hacerlo pues presentable y que sea útil ahora mismo el diseño el diseñador instruccional dentro de eso hay muchas cosas o sea es una persona que ayuda un formador a organizar su curso en presencial o en blended learning también o poquito a poco siempre que decimos palabra hay que explicarlo vale entendemos como espera que me auto pongo hola soy yo blended learning se sobreentiende por la formación mixta entre online en directo podría ser con presencial esto sería más o menos y hasta el online el y learning creo que se confunden a veces la gente porque cuando o cuando quieres hablar de diseñador instruccional al tú haces de y learning pues no necesariamente entonces el diseñador instruccional trabaja o en los entornos universitarios o empresas de formación o en empresa dentro de un departamento mismo de la empresa para seguir con esto mismo vale este puesto habitualmente dentro de las empresas de formación está como caballo de dos perfiles que yo conozco muy bien uno sería el editor de para los contenidos de los cursos online no que sería el que evalúa la calidad y ver si están bien o están mal no a la hora de hacer cosas de ese estilo y otra sería como el tutor de los profesores no el responsable de los profesores que les aconseja a la hora de hacer temas de ese estilo o sea y como que les tutoriza a la hora de mejorar dentro de la empresa a la hora de saber cómo formar mejor bueno una especie de mezcla de las dos cosas o incorporaría alguna cosa más hay 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 un mogollón de cosas o sea pues lo que me estás diciendo de el primero era escribir contenido me has dicho no cuando tú estás en un proceso editorial dentro del del learning por poner un ejemplo una cosa son los contenidos que genera el formador que normalmente es el técnico experto en un área lo que dices tú y luego suele haber una persona que gestionaría lo que es la calidad de ese de ese contenido a nivel didáctil si hay entonces si sería la persona que revisa estos contenidos para ver pues que estén bien estructurados que tenga que se explique bien le da eso lejos al formador para que para que diga oye esto no se entiende así explícalo de otra manera ahora bate de esta manera o de esta otra es exactamente lo que es lo acabas de describir muy bien dentro de una empresa es eso sí 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 entonces una pregunta entonces sería como haciendo una comparación en la literatura el editor o sea porque el editora o el revisor o editor depende depende porque la relación entre el diseñador instruccional y el experto pues varía de una empresa a otra es decir imagínate tú dentro de tu empresa queremos que los empleados sepan o aumenten las ventas del producto que tenemos pues necesitamos una formación pues ahí el diseñador instruccional puede entrar para hacer uno un diagnóstico para ver si necesitamos una formación o no si se necesita la formación va a hacer pues a definir un poco los objetivos de aprendizaje para ver lo que si de verdad la gente tienen que aprender es decir si es de venta tienen que aprender que a hablar o tienen que usar una herramientas en particular y entonces a partir de ahí el diseñador instruccional se junta con los expertos de estos contenidos y va a ayudar a hacer la formación a organizar la formación y una pregunta con un poco de salseo en tu experiencia cuál es el porcentaje de formadores los profesores que realmente no le hacía falta una diseñadora instruccional mucho poco o no está encontrado ninguno pues yo la verdad es que nunca he trabajado en empresas pero sí que he trabajado con que he visto mucha gente que formaba y si necesitaría vale vamos 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 a meter el dedo en la llaga que eso siempre me resulta muy gustoso vale cuáles son las carencias que tú como diseñador instruccional ves más recurrentes por parte de los los formadores pero esperado y un momento vamos a leer antes de la pregunta fija que hacemos siempre a todas las entrevistadas y después nos metemos en faena porque estas preguntas que se lo he dicho antes a leticia la tienes que responder sí claro muy bien la pregunta fija es que es un buen formador y una buena formación para ti si vale pues un buen formador no es necesariamente una persona que está super mega experto en el contenido saber lo suficiente para formar te vale no es una persona también que sepa adaptarse a su público y adaptarse su contenido al público no hablas de la misma forma a alguien que no sabe nada que alguien que esté intermedio que alguien que esté avanzado que alguien que necesita algo de forma precisa un buen formador es alguien que pueda facilitar la información no digo presentar la información facilitarla porque luego el recogido del formado es el formado el que lo tiene que hacer yo no te puedo decir así si tienes que pensar así 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 no yo te tengo que enseñar el camino facilitarte a dónde ir pero tú como formado eres la persona responsable de tu aprendizaje que tiene que caminar este camino entonces ha quedado súper zen ya entendemos por qué te gusta la cultura japonesa sigue perdona entonces es una persona un buen formador también es una persona que entiende los procesos de pensamientos de la gente todos aprendemos de formas diferentes y según lo que aprendemos aprendemos de forma diferente también y si un buen formador es alguien que sabe dónde están las necesidades de los formados luego no una buena formación para mí es una formación que soluciona un problema o sea no vas a hacer una formación si no hay ningún problema que solucionar una formación es como una aplicación una buena formación es algo que sea ya una vez que el formado sale de la formación que pueda reproducir lo que ha aprendido no sólo que lo pueda reproducir pero también transferirlo a otras cosas a extender lo que ha aprendido sí que lo pueda adaptar a las propias necesidades exacto 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 sí sí continúa david ah perdona perdona no no eso eso se para mí eso se sería lo importante de una formación soluciona un problema y que al salir de la formación ya lo pueda pueda usar lo que he aprendido vale me queda claro vale ahora la siguiente pregunta y aquí ya vamos a meternos en harina que se dice es cuáles son las cosas típicas que los formadores normalmente dices tú pero cómo se le ocurre a esta persona no hacer esto o hacer esto otro y tal es decir cuáles son las carencias más típicas que te sueles encontrar tú por parte de los formadores y cómo se podrían llegar a resolver o cuáles son los consejos que sueles dar tú a la hora de resolver esas carencias quieres empezamos vamos a marcar tres cuatro que tú consideres las más típicas no de en grado de importancia y los consejos que sueles dar vale pues la primera 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 cosa es él se centran en el contenido es decir y yo quiero enseñar javascript vale pero para qué para enseñar javascript y luego desarrollan el curso según pues javascript pues primero te voy a explicar las funciones las no sé qué las no sé qué pero nunca sirve es como aprenderse toda la gramática japonesa y nunca hablar vale entonces eso es lo más típico y luego ya hay creo que la gente no entendí no entienden bien lo que es la evaluación la evaluación cuando hablas de evaluación ya es un test es que nosotros no hacemos test o no hacemos exámenes ya pero la evaluación no es solo test o exámenes hay otros tipos de evaluación eso creo que son las dos cosas verdaderamente donde donde creo que hay hay que cambiar el chip y es otra forma de pensar también y creo que a partir de ahí pues un poco todo lo que se desarrolla en los cursos y todos los errores de lo que se hacen a la hora de hacer un curso pues vienen de eso de centrarse en el contenido o de no saber evaluar entonces me preguntabas como podría llegar claro que que se puede hacer para que esos formadores puedan mejorar su su rendimiento en clase para resolver esos dos problemas pues primero si una formación es para solucionar un problema pues primero qué problema estás solucionando si vas a enseñar javascript es para hacer qué exactamente luego la segunda cosa muy importante si te centras en el contenido es decir que no te estás centrando en la gente que estás formando a quién estás formando quiénes son por ejemplo en mi mundo si voy a enseñar inglés o francés si doy un curso de francés a las tijas de chicago y voy a enseñar francés a los inmigrantes que se buscan la vida en Francia ¿crees que voy a enseñar el mismo tipo de francés? ni de coña ni de coña pero sigue siendo francés ¿no? entonces pues es lo mismo para otras cosas si no vas a enseñar javascript de la misma forma a gente que yo que sé cuáles podían ser las diferencias voy a ponerte dos ejemplos típicos si quieres con los cuales yo me enfrento en clase normalmente entonces yo tengo como tres perfiles normalmente bien diferenciados una es la típica persona que sabe nada y que se ha metido ahí y ha dicho esto es lo mío programación web frontend estupendo ese es un perfil ¿vale? el otro perfil sería el del informático que ha perdido la bola de lo que era el desarrollo que la web le queda muy lejos o que ha estado en backend y no ha hecho frontend nunca y luego el tercer perfil que me suelo encontrar bastante últimamente que es el de gente que tiene perfil como de diseñador ¿no? de diseñadora y que por el motivo x que sea pues eso por ejemplo se han dedicado mucho tiempo a hacer temas rollo de cartelería o diseño gráfico tradicional vamos a decir más enfocado a imprenta y que se tienen que reformar para aprender temas de diseño web y le suelen pedir que sepan algo de javascript entonces esos serían como los tres perfiles fundamentales por ponerte los tres que yo me encuentro en ese caso concreto claro pues aquí queda claro que el contenido no va a ser lo mismo porque pero si los tienes a los tres en clase ¿qué haces? ufff sabes es que esa es la cosa ¿sabes? sí pues si tienes a los tres en clase pues depende también de lo que quieres hacer es decir ¿cuál es tu objetivo de clase? y ahí pasamos a la evaluación ¿no? la evaluación es esta cosa que va a hacer el alumno sea el cual sea que tú puedas decir si en mi formación ha aprendido algo y me lo demuestra porque ha hecho x vale pues depende no sé si todos los alumnos tienen los mismos objetivos también a lo mejor el diseñador ya no le vas a enseñar cómo hacer el prototipo de front-end de su react por ejemplo pero al novata y el informático sí pues entonces eso es más de enseñanza de organización de clase de dinamización de clase a lo mejor pues sería interesante que el diseñador vaya a apoyar al informático y al novata y a explicarse a explicar él cómo se hace un prototipo yo qué sé sabes yo te digo que es lo que suelo hacer yo lo que me hace es la crítica ¿vale? yo por ejemplo lo que suelo hacer es intentar juntar a los tres en un mismo grupo si puedo entonces lo que intento aprovechar son las carencias o las ventajas que tiene cada uno de ellos ¿no? entonces por ejemplo al que no tiene ni idea pues bueno pues al juntarse con la parte de diseño con la parte de programación pues algo va a aprender de las dos cosas casi según entonces el objetivo que yo tengo para ellos y es lo que intento evaluar también es cómo han progresado del conocimiento cero que tenían al conocimiento que sean capaces de pues de poder demostrar y poder evaluar desde A hasta B cuánto han progresado ¿no? desde la perspectiva de la persona que tiene ya los conocimientos previos de programación normalmente no le requiere excesivo esfuerzo entonces lo pongo a tutorizar porque sabes que normalmente no tenemos recursos suficientes entonces lo que hago es que le pongo a tutorizar al diseñador ¿vale? entonces para que ayude al diseñador a explicarle las cosas como sea a la hora de hacer la parte práctica de lo que tengo que hacer ¿no? y luego al diseñador de lo que me intento hacer es hacer como dos tipos de explicaciones distintas ¿vale? una que la va a coger bien el que no tiene ni idea y el diseñador porque no tienen conocimientos teóricos básicos suficientes de temas de informática entonces intento darle las bases suficientes para que empiecen a entender por dónde van los tiros mientras que el programador básicamente va a estar mirando la pared porque no va a estar haciendo nada mal entonces intento hacerlo en los tiempos donde los programadores están liados haciendo ¿vale? entonces si puedo, si no, no ¿vale? entonces las prácticas que hago yo son como súper largas básicamente para darles tiempo a los de atrás a que sigan progresando mientras los que van avanzando les pido retos que son un poco más complicados que le requieren algo más de esfuerzo y luego al diseñador la explicación se lo intento hacer de la manera más gráfica posible ¿vale? para saber qué es lo que puede llegar a obtener si sabe de dónde parte y a dónde quiere llegar pues le intento colocar ejemplos motivacionales al principio de la parte del curso para que entiende hasta dónde se podría llegar a la hora de hacer temas de ese estilo y luego intento ponerle ejemplos lo más parecido a los diseños de imprenta ¿vale? para que se acostumbren más y luego intento que todos los ejemplos sean lo más visuales posible para que sean más atractivos eso se llama en enseñanza tradicional la diferenciación que hacemos también en enseñanza de idiomas o en clase porque vas a tener a gente que aprende muy rápido bueno, en colegio más que todo donde tienes este tipo de mezcla de niveles y tienes que hacer diferenciación diferenciación es donde puedes hacer diferenciación de objetivos puedes hacer diferenciación en dinamización del grupo diferenciación de objetivos ¿qué es? pues no les voy a pedir la misma cosa a todos como voy a motivar el informático a que se pongan las pilas y que esté sudando también pero incluso dentro de una misma clase es decir, oye, hoy todos los informáticos juntos os voy a dar una tarea todos los de perfil más diseño ahí os voy a dar una tarea y los otros ahí os voy a dar una tarea y luego como lo dices pues hay algo mixto también pero dentro del mixto se puede dar mini proyectos, mini retos de grupos mixtos donde cada uno va a poder lucirse también que no sea siempre el diseñador que explica o el informático que se aburre o el novata que nos entere pero que a lo mejor vamos a pedir dentro del mismo proyecto algunas tareas al novata algunas tareas al diseñador y algunas tareas al informático dentro del mismo proyecto una pregunta entonces tú, David, junta a grupos de perfiles diferentes para que se autoayuden o para que se complementen es que es lo que he entendido a ver, voy a explicarte la dinámica, ¿vale? esto se llama, hola, dinámica de grupo entonces, primero que tienes que hacer una evaluación previa de los alumnos entonces, yo lo que hago es la evaluación continua lo que voy haciendo con ellos voy viendo cómo van resolviendo los ejercicios entonces, yo coloco tandas muy largas de ejercicio simplemente para el hecho de poder evaluar hasta qué punto llegan los alumnos entonces, cuando veo, por ejemplo que los primeros han terminado lo que puedo hacer es yo lo que pregunto es ¿hasta qué ejercicio habéis llegado? pues yo al 3, yo al 4, yo al 5 yo me he quedado en el 1 digo, ese va mal eso ya lo tienes claro, ¿no? que se va mal entonces, lo que tienes que hacer es reforzar a esas personas que van mejor entonces, en tiempos pre-COVID que ya, o sea, yo ya tengo que pensar a ver cómo hago yo esto en clase que ya le tendré que pedir consejo aquí a Leticia porque el lunes empiezo mi primera clase presencial desde febrero del año pasado entonces, yo lo que hacía era decirle venga, pues tú vas mal pues te voy a poner con la persona que va mejor vale, vale, ya lo entiendo entonces, voy haciendo como mixes entonces digo, vale, pues junto al peor con el mejor y luego voy haciendo tal, tal, tal y luego, para las tareas que son de grupo ¿vale? o sea, yo lo que te acabo de explicar lo hago ya desde el primer, segundo día de clase le digo, a ver, tú siéntate aquí tú aquí, tú aquí, tú aquí entonces, junto al que mejor va con el que peor y dices, tú, este es tuyo ya ves, este es este y entonces, bueno, pues lo que hago es que les voy juntando por grupitos para que sean complementarios eso es lo primero ya lo he entendido es que me ha sorprendido porque tú haces lo contrario que yo en las clases o sea, es que quería saber llevándonos la contraria siempre, ¿sabes? es que por eso quería entrenarme muy bien porque yo eso que tú has hecho lo he intentado o sea, también es verdad que los cursos que tú das y yo doy son diferentes entonces, yo lo que hacía era agrupaciones pero ¿por qué? pero agrupaciones del mismo nivel ¿por qué? porque mi objetivo no es que además, lo ha dicho antes Leticia mi objetivo no es que sean como yo llamo los clones del profesor o sea, que solo aprendan lo que le dice el profesor o sea, yo quiero que tengan independencia claro, ¿qué pasa? si yo junto gente, grupos de diferentes niveles al final va a estar descompensado o sea, siempre va a haber uno pero el problema es que yo no quiero que esté descompensado yo quiero que se autoayuden o sea, y yo lo que hago es crear grupitos del mismo nivel, más o menos para que se ayuden yo lo que fomento es la ayuda o sea, y sobre todo que busquen información o sea, yo lo que no quiero y de hecho, yo siempre he hecho en todos mis cursos digo, mira, este va a ser ejercicio en la primera media hora no, me podéis preguntar y durante esa media hora no preguntarme o sea, probad lo que os dé la gana no voy a romper ordenadores probad lo que queráis ¿qué pasa? que me di cuenta de que cuando yo hacía esos grupos de más o menos al mismo nivel se autoayudaban y entonces eran capaces de buscar información entre ellos que era lo que yo quería porque yo lo que quiero no es solo que aprendan sino que sepan aprender no sé si me explico no es que solo aprendan lo que diga el profesor sino que se autoaprendan entonces, si tú coges por eso me ha extrañado de niveles diferentes al final siempre se va a descompensar pero si lo coges del mismo nivel aparte que para mí organizativamente me resultaba más fácil porque al tener grupos del mismo nivel yo me podía organizar tú estas tareas tú estas tareas y tú estas tareas entonces ¿me puedes definir la palabra descompensar? ¿qué es para ti descompensar? imagínate una balanza una balanza sí, pero conozco la palabra pero mi pregunta es ¿qué significa para ti descompensar? que tiene diferentes niveles o sea, que no se puede ayudar nunca uno va a ayudar a la misma proporción al otro en este caso cuando tú tienes dos niveles muy altos o sea, cuando hay bastantes diferencias de niveles o de perfiles diferentes generalmente cuando tú das un curso generalmente al final va a estar más enfocado a uno que otro o sea, por ejemplo un curso de programador generalmente va a estar más enfocado a gente que ya sabe programar que a un diseñador porque no va a tener ni vocabulario ni los mismos conceptos ni el mismo digamos concepto abstracto que requiere la programación en cambio un programador ya puede ser de un perfil a otro sigue siendo programador es verdad que hay mucha gente que pasa de programación yo que sé de móviles a páginas web vale, son programaciones diferentes pero los conceptos que hay de base o sea, los cimientos son los mismos pero un diseñador y un programador no tienen los mismos cimientos entonces eso es lo que yo me refiero a descompensación o sea, los conocimientos no son los mismos la base me refiero porque yo siempre he pensado que lo importante de un conocimiento de un aprendizaje no es lo que vaya a aprender sino la base que va a surgir de ella porque si tú tienes una buena base unos buenos cimientos tú vas a poder construir edificios cada vez más grandes ¿y cuando hablas de la base de qué estás de la base de conocimiento o sea, de programación de conceptos de programación de contenidos no, no conceptos de programación diferentes son cosas una cosa es el contenido que te va a servir para explicar conceptos de programación conceptos de programación lo que una variable lo que un bucle lo que un condicional lo que una función lo que la programación de otro objeto cualquier concepto que te va a servir en cualquier tipo de programación para mí eso es el contenido del curso yo eso dentro de cursos y de formación hay dos cosas que enseñan una es el contenido el contenido técnico y el segundo es la forma de ser eso no lo entiendo es que se nos olvida que ya viene de de educación y no de formación ¿puedes explicar la diferencia por favor? el contenido técnico es pues como lo dices una función no sé qué una no sé cuánto el saber ser es si la persona no viene de programación qué comportamiento o forma de pensar vas a tener que enseñar porque para que esta persona se vuelve a ser un programador hay formas de enseñar el cambio de comportamiento y el cambio de actitud incluso con gente que ya son saben programar o sean expertas de lo que sea es decir voy a ponerte un ejemplo sencillo a ver dentro de los objetivos que se plantea dentro de la unidad didáctica vamos a hablar de manera técnica dentro de los objetivos que se plantean en una unidad didáctica tienes una serie de objetivos técnicos objetivos de contenidos que tienes que cumplir y evaluar para poder decidir hasta dónde puedes llegar que normalmente era justo antes de la guerra civil esto es que no llegamos que yo siempre he dicho que mejor dar de la época actual al pasado que del pasado a la época actual o que vayan compensando un año o el otro sabes que son objetivos que tú planteas a nivel técnico es decir dentro del temario que tú tienes especificado llegas hasta el punto donde puedes llegar pues hasta aquí es donde he llegado y aquí puedo llegar a evaluar entonces tienes que priorizar aquellas cosas que consideres más interesantes dentro de ese temario para darlo en las horas que te dan y luego tienes una serie de objetivos secundarios ¿vale? los objetivos secundarios son todos aquellos objetivos que tú planteas que no son el temario sino que son todos aquellos objetivos educacionales que quieres transferir a través de a través de tu educación barra formación por ejemplo yo en el ayuntamiento de Vitoria a mí me dicen tienen que ser capaces de poder trabajar en grupo tienes que educarles en igualdad tienes que educarles en el respeto y luego yo meto los míos y aparte tengo que contarles todo lo que es el sindicalismo todo lo que es todo este tipo de cosas mías ¿no? entonces esa serie de objetivos los complementarios pueden ser los que tú te plantees ¿no? entonces uno de ellos puede ser el que un diseñador aprenda el lenguaje que utiliza un programador y el programador aprenda el lenguaje que utiliza un diseñador para que sean capaces de poder trabajar en equipo los dos bajo mi perspectiva José no es una crítica son dos actitudes distintas a la hora de enseñar no hay una buena y una mala bajo mi perspectiva creo que como finalmente tienen que trabajar en grupo no es buena la diferenciación por niveles porque lo que tienes que hacer es que la gente pueda trabajar con gente distinta a la que es ellos ¿vale? o distinta a la manera que ellos tienen de trabajar porque al fin y al cabo van a terminar trabajando en un equipo normalmente suele ser últimamente multidisciplinar donde vas a tener un gerente un jefe de proyecto un diseñador un maquetador un programador un analista alguien de sistemas y alguien de calidad entonces cuanto más lenguajes sepan manejarse dentro de la empresa mejor va a funcionar el equipo dentro de la empresa o mejor va a ser capaz de comunicarse con otras personas que no son de su ámbito directo aunque sigan siendo técnicos entonces si yo junto al que no sabe con el que sabe el que el que el que no sabe va a aprender a a preguntar a preguntar o a o a o a que esa persona que no tiene esos conocimientos decir no mira esto se hace así o se hace asá entonces yo extraigo conocimiento de quien sabe y si lo transfiero al que no sabe al que sabe al juntarlo con el que no sabe le obligo a expresarse en un lenguaje más sencillo entonces le obligo a aprender habilidades comunicativas que en informática nos suele faltar bastante entonces le obligo a que tenga que expresarse y al saber expresarse tiene que saber expresarse de una manera sencilla entonces le obligo a aprender de una manera distinta de explicar las cosas porque puede ser que esté trabajando en una empresa llega algo nuevo y le tenga que explicar cómo se hace el trabajo y lo mismo por supuesto entre el diseñador y el programador entonces me gusta hacer estos tríos porque ayudan a la dinámica de trabajo y como dices tú al fin y al cabo esa diferenciación que tú haces por nivel se terminan ayudando igual lo único que lo hacen de una manera distinta a como lo hacen en tus clases pero el objetivo es el mismo José no pero es que claro por eso el principio de la conversación lo que te he dicho es que damos cursos diferentes yo generalmente los cursos que yo doy no son tanto de programación donde va a haber siempre una ayuda yo por ejemplo doy muchos cursos administrativos dofimáticas entonces allí realmente la persona va a trabajar solo generalmente entonces a mí lo que me interesa es el aprendizaje no tanto la comunicación y es verdad que cuando tú también haces diferencias por niveles también se ayudan entre ellos entre esos grupos se ayudan lo que pasa es que yo me da muchas cuentas que el aprendizaje no puede forzar o sea yo por ejemplo si tú tienes un perfil a lo mejor hay gente que no quieren ayudar a otro y yo no puedo forzarlo pero si esa persona lo junto con un perfil parecido al suyo ya por vocabulario o por conocimiento le resultará más fácil que se ayuden entre ellos que no que ayude uno a otro porque eso me ha pasado a mí varias veces de todas formas es que los cursos que damos ya lo sabes que somos perfiles diferentes sí, correcto, correcto por eso te decía que no era una crítica era las distintas pero yo no quiero forzar o sea yo a mí nunca me gustó como alumno el típico profesor que decía venga ¿quién sale a la pizarra? y sacaba a uno en la pizarra porque eso no servía para nada porque no servía primero porque la persona que está a la pizarra si no quiere estar no va a aprender pues muy bien que se lo explique porque está incómodo pues yo ese digamos eso también lo quiero trasladar a los cursos que yo doy yo no quiero forzar la situación o sea si tú eres callado y no quieres hablar no hables ya me encargaré yo de transmitirte la enseñanza de una forma u otra ya sea de forma oral o de forma escrita había gente que realmente que se aburrían a escuchar a una persona pero si tú le pones ejercicio a esa persona a esa persona con el ordenador se concentraba digamos que eran más antisociales pero aprendían entonces claro yo es que no quiero porque lo que tú has dicho está bien claro tiene razón que el objetivo es también que se que aprendan digamos a comunicarse entre ellos problema es que yo me he encontrado demasiada gente en mis cursos que no quieren comunicarse quieren aprender solamente son digamos más sociales y esa gente como lo obliga porque muchas veces habrán encontrado que habrás puesto dos perfiles y más de programador que los programadores son bastante antisociales que a lo mejor ha cambiado mucho el perfil eh José ya no es porque ha cambiado pero tú contas a un programador con un diseñador que posiblemente los diseñadores tengan todo lo contrario sean gente bastante más abierto y así simplemente por esas dotes artísticas que deben tener con un programador que suelen ser bastante aislados y muchas veces no te habrás salido te digo a mi experiencia la experiencia en línea general como siempre tiene sus pros y sus contras nunca hay una experiencia que dices tienes que hacer siempre ¿vale? pero sí he visto que este tipo de experiencia tiene más puntos positivos que puntos negativos es decir es cierto que te puedes encontrar la reticencia del programador a la hora de explicarse aunque no le apetezca en exceso y tal pero al fin y al cabo es algo que va a tener que aprender más tarde más tiempo entonces como objetivo de valores tengo que obligarle a hacerlo aunque no quiera hacerlo o si no lo hace al menos que tenga que hacerlo aunque no le apetezca hacerlo pero porque tiene que hacerlo es decir no es algo que tú lo ves es que le estoy forzando bueno estoy forzando hablar con otra puta persona que no tendría que ser algo complicado pero es lo que te intento decir no se hace tanto por el hecho de forzar a la persona si se fuerza esa persona si estás forzando esa situación siendo siendo docente sino que lo haces con un objetivo base de fondo entonces ese objetivo base es que esa persona en el de ahí en esa formación aumente sus capacidades comunicativas entonces en mis evaluaciones o al menos lo que sí he visto es que de hecho funciona es decir que si mejoras esas capacidades comunicativas o de hecho otro de los objetivos que tengo que es el trabajo en grupo ayuda que esa persona trabaje en grupo con menos reticencias a las que pudiera tener antes y más si la experiencia suele ser positiva ¿puedes encontrarte con casos como el que dices? por supuesto que sí yo me he encontrado con esos casos pero son los menos entonces esta estrategia me parece que es acertada y más cuando luego a esa persona la compensas es otra de las cosas que yo normalmente suelo hacer es compensarla pidiéndole hacer cosas mucho más complicadas y la otra persona no va a ser capaz de poder llegar hasta ese punto pero para esa persona sí es un reto entonces como que ahí sí se balancea lo que se le pide sí perdón perdón interrumpir pero todas estas cosas de cambio de comportamiento colaboración todo eso no son objetivos secundarios son objetivos de curso deberían ser pero ten en cuenta que claro nosotros venimos de la formación profesional ¿vale? además formación profesional para el empleo entonces no es porque yo considere que sea secundario yo no considero que lo sea sino que nos lo nombran como secundario ¿vale? entonces yo no considero que sea secundario educar en igualdad pero te lo nombran así entonces como lo nombran así lo tengo que decir así aunque no piense que sea así no, pero aquí me estás hablando no, no, no yo no te estoy hablando educar en igualdad me estás hablando de contenido el contenido es hablar de la igualdad yo lo que te estoy hablando es de técnicas dentro de tu dinamización del curso que cambian comportamientos eso es por ejemplo pues ahora mismo estoy haciendo un curso para montar vídeos con Camtasia ¿no? y el ejemplo que nos dan es por ejemplo hay una empresa que quiere sensibilizar a los empleados que ahora que estamos online pues que tenemos que incluir también la gente sorda o que no oye bien los mal oyentes se llaman sí, aquí lo decimos con personas con problemas de audiencia vale pues para impactar y cambiar las actitudes el vídeo empieza con una videollamadas como si tú fueras formabas parte de la videollamadas y no oyes nada pues eso es una técnica para cambiar actitudes claro, correcto y poquito a poco pues vas haciendo eso dentro de tu curso y eso no es nada secundario forma parte del objetivo también del curso el cambio de mentalidad pero aunque estés hablando de de programación volviendo a voy a ponerte un ejemplo tonto perdona que te corte eso es por si alguien te dice que lo tienes que hacer o si tú como formador decides hacerlo de todas maneras cuando tú como formador decides hacerlo de todas maneras nadie lo ha puesto en ningún lado o sea que tienes que ser tú el que provea ese tipo de cosas vale un ejemplo tonto para hacer lo que decías tú yo por ejemplo en programación existe la programación orientada a objetos yo en vez de llamarlo clase padre que es como se ha llamado toda la vida lo llamo clase madre solo por joder entonces hablo de clase madre y de clase hija ¿por qué? porque no es la manera típica en la que se tienen que hacer a la gente le choca bastante y cuando preguntan y decían ¿por qué se tienen que llamar padre? ¿por qué no puede ser la madre? o sea como una manera de introducir ese tipo de ese tipo de discusiones incluso dentro incluso dentro de clase ¿no? para poder ayudar ese tipo de cosas pero claro si a ti no te lo ha dicho nadie nunca y tú no te lo planteas como tal nunca vas a incorporar ese tipo de objetivos secundarios dentro de tu clase o no lo consideras como tal sin embargo yo por ejemplo como lo tengo interiorizado lo meto no solamente en las explicaciones sino también en los propios ejemplos que yo intento transmitir a la hora de hacer ese tipo de cosas pero no porque yo lo considere secundario repito porque o bien a ti no te lo dicen o ellos lo nombran como secundario ¿vale? y perdona que no te quería aclarar volviendo a la agrupación de alumnos según los niveles los las dos maneras aportan aportan teniendo un grupo mezclado pues ayuda a la colaboración a la comunicación etcétera etcétera tener a grupos no mixtos no mezclados pues allí ayuda en otras cosas a la motivación porque si yo me paso todo el curso explicando las cosas que ya me sé pues me voy a aburrir quiero un poco pues que que haya algo que ya me motive ¿quién me va a motivar? pues gente que tiene mi nivel y que ya nos estamos intentando pues yo voy a saber más que tú pues yo no etcétera etcétera una formación porque las dos aportan digo yo yo lo que he hecho en algún en algún curso lo que he hecho también aparte de esa agrupación que en algunos casos sobre todo los niveles más altos no los ponía juntos no los ponía físicamente juntos o sea siempre que ven en la agrupación venga vamos a juntarlos no me gustaba juntarlos porque diferenciaba demasiado entonces como la gente más alto nivel es también más autosuficiente porque tiene un nivel más alto muchas veces un nivel más alto que para el curso que están apuntados y yo tenía que darle material extra muchas veces ese material que no estaba incluido en el índice de contenido ni en el contenido ni en el material digamos en sí yo muchas veces lo que hacía era no los juntaba los separaba eso sí después los descansos en cualquier otro sí permitía que se juntaran pero lo que no quería era que no hubiera tanta diferenciación entre los que sabían más con los que sabían menos porque si tú haces esa agrupación tan fija de aquí voy a juntar lo que muchas veces pasa que como están voy a utilizar descompensado voy a utilizar otra vez la palabra de entre los que saben mucho y los que saben poco porque generalmente los que saben mucho en un curso no se suelen apuntar a un curso o a no ser que sea porque quieren hacer un curso te sorprenderías José no, no, sí, sí pero me refiero que la razón no es simplemente yo en los casos que conozco de gente que sabía bastante era porque se quieren apuntar a un curso porque para gastar el tiempo digamos porque lo normal si tú quieres aprender ya te preocuparás de escoger el curso adecuado para ti entonces yo me encontro a gente en cursos que sabían bastante ¿qué pasa? que muchas veces la gente que sabe bastante realmente no sabe bastante se creen se creen que saben bastante y entonces y entonces después tú empezabas a informarte un poquito y te dabas cuenta y dices es verdad que sabes pero sabes mal o sea porque habían aprendido de una forma entonces a esa gente por ejemplo no me gustaba agruparla o sea lo agrupabas porque el contenido que yo le daba o el material que le daba era el mismo a ese nivel pero no lo agrupaba físicamente para que no hubiera esa diferenciación entre los que muchos saben y los que menos saben porque muchas veces el grupo de que más saben es bastante menor que el que del que no saben porque normalmente la gente que se apunta a un curso o es está al mismo nivel o está a un nivel muy por debajo generalmente generalmente tú no te vas por lo menos yo en mi caso no me encontró a gente un curso donde todos sabían mucho no es lo normal porque entonces te das cuenta que ese no es tu curso ¿qué pasa? que muchas veces me he encontrado y esto lo has dicho antes curso y es una cosa que está muy mal hecha en muchos cursos que he visto es definir los objetivos del curso o sea lo que vas a aprender en el curso esto me lo he encontrado un montón de veces que estaba muy mal definido o sea no estaba especificado correctamente entonces me he encontrado muchas veces que había gente que no sabían por qué estaba apuntado al curso o sea no sabían porque yo que sé había un nombre de programa había un lenguaje de programación pero desarrollo web ¿qué vas a aprender de desarrollo web? WordPress React ¿qué vas a aprender? entonces tú veías el índice y el índice te explicaba algo que yo me he encontrado índice horroroso horroroso que eso es una cosa que los formadores tienen que aprender a hacer índice hacer índice además con una organización de porque claro yo siempre he dicho que en los índices hay como una dependencia de los contenidos o sea tú primero tienes que enseñar lo más fácil y vas escalando lo más complicado de lo más simple a lo más complejo aquí voy a decir que no no bueno ahora ahora me dice sigue y luego te digo y otra cosa que también es que muchas veces para tú enseñar o explicar un contenido o un concepto a lo mejor te hace falta el conocimiento de otros conceptos una dependencia digamos pues claro si tú explicas programación orientada a objetos en el tema 1 y tú no sabes lo que es la programación imperativa o otro tipo de programación posiblemente nunca la entiendas entonces que tienes que entender que también de más simple más complejo pero también los contenidos que explica si hace falta algún contenido anterior para entenderlo bien que lo explique antes y eso me encontró índice que había unos saltos entre un tema u otro que no tenían relación no tenían lógica y que no encima eran de pago que era lo peor de todo y no tenía no tenía lógica o sea ¿cómo me va a explicar esto si antes no me ha explicado esto, esto, esto y eso lo he visto un montón de veces ahora dime Leticia venga te escucho dime pues aquí me dices del más fácil al más complicado más simple más complejo vale ¿quién quién lo decide eso? lo que es complicado y lo que es fácil lo más simple o más complejo si es claro en un lenguaje de programación es más simple una variable que una clase pero lo dices tú no porque para saber lo que es una clase implica tener unos conocimientos que implica saber lo que es una variable antes te explico te explico el lenguaje vamos por el lenguaje yo para antes poder construir una frase tengo que saber lo que son las letras si no entiendo las letras incluso cuando hablo tengo que saber las letras es que estás hablando de un lenguaje de programación no se habla se escribe vale te voy a dar un ejemplo vale voy a disfrutar con esto sigue sigue en francés ¿cuál es la primera frase que aprendes? el sí o el hola ¿la frase? ah no frase no sé francés no tengo ni idea ¿cuál sería la primera? bueno día bueno día en cualquier idioma voy a decir yo la única frase que me sé en francés que no sé si está bien dicha ni pollas pero sería es la única frase que sé yo en francés pero no es la primera que se aprende ¿no? no, no, no la típica frase para aprender es yo me llamo David exactamente es lo que estaba buscando yo me llamo David pues eso en la gramática francesa está considerado como intermedio es decir hasta que llegue al nivel intermedio no te puedo decir como me llamo porque alguien ha decidido que en la gramática francesa eso era de nivel intermedio porque no puedes hacer tienes que conocerte lo que es un verbo tienes que saber lo que es un verbo reflexivo tienes que saber el presente entonces me estás diciendo que yo tengo que esperar tres años hasta presentarme pero un problema lo he dicho antes estás comparando dos lenguajes diferentes te voy a poner otro ejemplo lenguaje matemático que es parecido al lenguaje de programación si yo no sé sumar no sé hacer una integral si yo no evidentemente aquí está ¿qué es lo más simple? aprender a sumar o hacer una integral depende y te voy a decir exactamente de lo que depende depende de lo que necesitas en el momento yo si necesito presentarme y decir cuál es mi nombre necesito saber la palabra la frase voy a entender todo lo que incluye la frase no necesito conocer todo lo que incluye la frase no sé de lo que me sirve la frase sí y eso es lo que importa luego dentro de tres años ya aprenderé lo que es un verbo reflexivo pero en el momento se enseñan las cosas las cosas perdona no se enseñan se aprenden se aprenden las cosas cuando más las necesito si necesito una clase antes que tener una función pues me voy a aprender la clase pero es que no puedes que sí no, me explico no puedes saber el concepto de clase si antes no sabes el concepto de función ¿por qué? porque cuando te expliquen las clases te va a enseñar una cosa que se llama método y por mucho que tú quieras tú no vas a entender un método si anteriormente alguien no te ha dicho lo que una función depende de cómo lo expliques o sea no es que si utilizo la palabra función o sea que es un método la función como una función y una clase ¿cómo lo explico? pero bueno, repito ¿cómo vas a definir una clase si no sabes qué es una variable? pero no hace falta en el momento que yo lo voy a necesitar no significa que lo tengo que entender completamente o explicar lo que es entonces vamos a tener el mismo dilema que tenemos en toda la entrevista de aquí yo soy pro teoría o sea yo prefiero aprender teóricamente las cosas es mi defecto de la universidad la universidad me sirvió mucho para eso tiene 18.000 defectos pero la universidad te enseña mucha teoría mucha teoría es verdad que te la explican mal vale, perfecto pero esa teoría después me sirve para aprender una variedad de conocimientos que si no me lo hubieran explicado tan bien no me hubiera dado no podía haberlo aprendido porque eso es tu forma de aprender sí es tu forma de aprender pero no significa que es la forma de aprender de todos no, no, no yo lo he dicho que no evidentemente aquí la mayoría que han venido no le gusta aprender así no le gusta lo que yo le he dicho es muy fácil cuando tú vas aprendiendo el lenguaje de programación yo siempre he dicho que tienes dos tipos de errores los errores por dificultad o por ignorancia los errores de dificultad nunca los va a evitar porque si una cosa es difícil pero el error de la ignorancia y esto bueno, no sé si David le va a pasar lo mismo pero a mí por experiencia me ha pasado muchas veces son cosas que es que no sabe hacerlas porque nadie te lo ha dicho previamente y de hecho cuando aprendes a hacerlas te das cuenta que era una cosa muy simple pero como tú habías escalado demasiado rápido a la hora de aprender te habías saltado muchos huecos había cosas que no la había entendido correctamente el problema es todo la universidad por eso me gusta esa parte de la universidad la universidad te explica mucha teoría y te permite tener una buena base de conocimiento problemas que se quedan después muy cortos o que lo expliquen muy mal pero tener una base una buena base de conocimiento hace de ti un buen programador sí a la larga sí tienes mejores es como te he puesto yo pongo siempre el caso del edificio yo nunca aprendí castellano ¿hablo mal castellano? no lo sé no te puedo definir porque no soy un lingüista es que me estás preguntando te estoy hablando o sea me entiendes hago muchos errores es que nunca aprendí castellano no me conozco ni la gramática ni la teoría pero es que estamos confundiendo el lenguaje de programación con lenguaje es lo mismo no es contenido vale el lenguaje el lenguaje de programación que oral tiene ¿cómo te puedes comunicar oralmente? o sea ¿hay el lenguaje hablado? ¿haces aplicaciones? eso es la manera de eso es tú no hablas no estamos hablando de dos cosas diferentes yo te estoy hablando de cómo usar el contenido yo el castellano es el contenido que estoy usando para comunicarme la programación da igual si está escrita o lo que sea la forma de usar la programación es hacer aplicaciones montar bases de datos o sea ¿para qué te va a servir la teoría? yo conozco a mucha gente que se conoce la teoría de puta madre pero luego con todo eso no saben hacer nada no, no es que en conjunto o sea no es solo ni saber mucha teoría ni saber mucha práctica es tener un equilibrio ¿qué pasa? ¿qué ahora? ahora la gente ¿cómo aprende? mucha práctica o sea viendo vídeos viendo como otros programas pero por ejemplo y un caso una cosa que hemos hablado muchas veces aquí la gente no aprende leyendo libros se ha olvidado de leer libros y los libros una de las cosas buenas que tienen que tienen buenas explicaciones buenas explicaciones ¿los libros de programación tienen buena explicación? algunos sí bastante hombre es como todo no hay libros perfectos no, no, no mira yo veo los libros de programación como ¿sabes las cosas de Ikea para montar los muebles? pues eso pero es que entonces no ha encontrado un buen libro otra cosa es un buen libro explica muy bien yo en la universidad me dieron bastante buenos libros de programación de hecho algunos de ellos algunos de ellos enseñaban a programar sin ninguna línea de código vale no enseñaban lenguaje de programación enseñaban a programar que es diferente sí el recogido de la mente para 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 programar ¿no? como se piensa no, no los conceptos que requiere para saber programar en vez de utilizar lenguaje de programación te explicaba esto es una variable esto es una función y encima en vez de utilizar tu lenguaje de programación te utilizaban algorítmica otro tipo de lenguaje pero entonces saber la teoría de lo que es una variable te hace saber cómo hacer una variable te vale para saber cómo aplicar mejor una variable dónde aplicarla por ejemplo ¿quién es mejor conductor? ¿una persona que sabe de mecánica o una persona que solo sabe conducir? una persona que solo sabe conducir no si tú sabes de mecánica entiendes mejor el coche un ejemplo si nunca he conducido no, no estamos hablando de conductores o sea piloto de Fórmula 1 vale pues entonces sí pero si nunca he conducido y que me conozco coches de puta madre no soy un buen conductor no pero si a lo mejor sabes de mecánica sabes cómo reacciona un coche por dentro es posible que después con práctica seas pues conductor sí por ejemplo un ejemplo un ejemplo típico que pone de piloto de Fórmula 1 una de las cosas que explican de Fernando Alonso porque es una persona que no solo le gusta conducir sino le gusta saber cómo funciona su coche por dentro entonces si yo sé que cuando pulso este pedal hay un mecanismo interno que hace una reacción en el motor y yo más o menos lo entiendo tienes que ser ingeniero eso es diferente me permite aprovechar mucho mejor el funcionamiento de ese coche no significa que no haya pilotos buenos no significa que haya pilotos buenos que no tengan ni idea de mecánica que de hecho lo hay pero a ver te voy a hacer una pregunta y entonces el mecánico toca las cosas toca el coche pero si solo me aprendo la teoría de la mecánica me hace mejor conductor no te falta la parte práctica es que estamos hablando de todo siempre tiene una teoría y una práctica y un equilibrio o sea tú puedo saber mucha teoría pero no significa que seas buen programador porque o no te interese o no o no tienes las cualidades estoy de acuerdo estoy de acuerdo donde no estamos de acuerdo es cuando se aprende esta práctica y cuando se aprende esta teoría la teoría y la práctica sí pero o qué se aprende en el momento cuando lo voy a necesitar tú lo puedes enseñar del más fácil al más difícil no lo sé pero yo lo voy a aprender y lo voy a que te he dicho al principio la formación una buena formación es la que es reproducible y transferible si no me enseñas las cosas en el momento donde yo lo voy a necesitar pues seguramente me lo voy a ayudar no, no, no no, no no eso no eso es que me estoy explicando mal no es que no necesite tú imagínate que necesitas saber no sé a ver necesitas saber conocer programación orientada a objetos necesitas saber porque quieres aprender un lenguaje que hace uso de la programación orientada a objetos vale tienes dos opciones o te pones directamente programación orientada a objetos vale o te pones a aprender a programar los conceptos de programación y después aprendes como la parte práctica programación orientada a objetos evidentemente exactamente los dos me refiero a los dos pero yo me refiero que cuando tú tengas que aprender algo evidentemente tiene que ser porque tiene un objetivo el problema no es el problema es cómo lo aprendes por ejemplo aquí vino una persona que se llama Rubén Rubén Barseca esa persona daba curso esa persona lo que hacía era enseñarle a los alumnos la programación y la teoría la aprendían en función de cuando le hiciera falta por ejemplo por ejemplo si yo estoy aprendiendo a programar X y no sé porque tengo que saber qué significa X se lo enseño en ese momento yo le dije que el problema entonces que va a tener que va a tener muchos parones porque le va a tener cuando me pare en X le tengo que explicar lo que es X cuando voy a programar Y le tengo que aprender bueno y porque no le explica antes mira esto X esto Y vamos a ver cómo se aplica en la práctica porque ¿qué más da si hay parones? no entiendo cuál es el problema porque estás aprendiendo voy a poner un ejemplo ¿vale? voy a poner un ejemplo siempre he dicho que hay 10 clases de informáticos lo que saben binario lo que no no, esto es una broma hay dos clases de informático ¿vale? es una broma de cómo me gusta explicar este problema ¿vale? está el que piensa de arriba abajo y el que piensa de abajo arriba ¿vale? son como dos maneras distintas de afrontar entonces hay gente que por ejemplo ante unos requisitos lo primero que se va es al modelo de datos ¿vale? y hay otra persona que lo primero que está pensando es cómo va a diseñar el formulario para cumplir esos requisitos ¿vale? entonces dependiendo de la persona a la que te enfrentes le valdrá más una explicación que otra ¿correcto? eso no significa que la persona que piense en los datos seguramente será más como tú José que necesita primero saber qué variables son las que te voy a utilizar cómo se va a estructurar dónde lo voy a colocar en la base de datos qué relaciones son las que tengo que poner luego va a construir el repositorio luego los controladores y luego la vista pero hay otros que necesitan el proceso contrario que es cómo se va a visualizar esto por pantalla ¿vale? luego miraré a ver cómo creo el controlador y luego ya modelaré lo que yo necesite por debajo ¿no? entonces son dos aproximaciones distintas para resolver el mismo problema no hay una aproximación correcta sino hay personas diferentes entonces esto se llama perdón lo que estás hablando son se llaman la no sé cómo se llaman en castellano pero se llaman la dilo en francés que mola más tampoco en inglés en inglés pues dilo en inglés y ya te traduzco inductive approach and deductive approach no sé si es aproximación deductiva y inductiva y inductiva eso son forma de pensar las cosas como las acabas de 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 explicar es decir yo primero necesito saber toda la teoría y a partir de ahí voy a hacer no 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 eso se llama lo deductivo y luego la inductiva es te pongo el problema y a partir de ahí voy a deducir un poco la teoría y y y voy a entender la teoría según el el ejemplo ¿no? lo que te está intentando poder explicar cosas son dos maneras de de aprendizaje o sea esto no es discutible hay personas que manejan se manejan mejor de una manera que de otra no es no es cuestión de que tú como formador lo hagas mejor o peor sino que hay personas que tienden a utilizar un método deductivo yo por ejemplo yo en clase utilizo un método deductivo ¿vale? y hay gente que prefiere utilizar un método inductivo a la hora de realizar el aprendizaje cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es mezclar las dos maneras yo hago los dos eso es lo que estoy intentando explicar no es aprender toda la teoría después la práctica es aprender una parte teoría y afianzarlo con la práctica aprender una parte de teoría y afianzarlo con la práctica esa es mi forma eso es deductiva pero no toda la teoría al comienzo y después la práctica sí pero presentar la teoría antes de hacer la práctica eso es la forma deductiva vale vale correcto sí soy deductivo mientras que si te voy a enseñar por ejemplo una clase y voy ahí preguntando a la gente bueno ¿qué crees que hace eso? pues no sé define vale ¿qué define? pues define pues el objeto que hemos visto vale ¿y qué vas a encontrar dentro? ah pues no sé a lo mejor y ahí vas eso es la forma inductiva donde el alumno va con la ayuda del formador por supuesto va a hacer su propia ¿por qué es un problema? no que es el problema estás diciendo lo que debería ser el problema es que estamos llegando al otro extremo al extremo en que el método Udemy como nosotros lo llamamos que es yo te pongo un vídeo y esto se hace así bueno eso es otra cosa no no claro es que es el problema y es el miedo que yo tengo de que estamos llegando a la parte divertida de la enseñanza del aprendizaje que es la práctica y estamos obviando la teoría que es la aburrida ¿qué pasa? que tú ves un vídeo en un vídeo una interacción con el formador o sea yo te enseño esto yo escúchame lo que digo y punto tú no puedes decir tú no puedes hacer el proceso que tú estás diciendo de que un profesor me está diciendo bueno y aquí ¿qué puede ser? no, no hay pregunta o sea yo aprendo a base de vídeo es aprender a lo que me dice otra persona punto sí esos son los tutoriales que a mí no me gustan tampoco bueno tutoriales o cursos completos sí o curso completo porque es cierto que además de eso lo que se hace mucho es más que enseñar o el objetivo de estos cursos no es que la gente aprenda es que yo enseñe exacto no si entiendes la diferencia enseñar demostrar es decir yo te voy a mostrar lo que se hace y tú luego si aprendes bien si no pues pues es el miedo que yo tengo cuando se enfoca demasiado a la práctica porque claro a mí me parece todo tiene que haber un equilibrio y me parece perfecto claro no es como antiguamente que era todo teoría, teoría, teoría y un poco de práctica no me parece eso como yo lo que vivía en la universidad pero tampoco es obviarla por eso te he dicho que el ejemplo es que la gente no aprende del libro el libro digamos ya es que todo el mundo es gráfico 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 visual 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 entonces si tú todo lo ves visual no vas a aprender lo que hay debajo de aquello sí en algún momento lo tienes que entender sí eso está claro es el problema y esa es mi gran crítica que tengo al sistema que se ve ahora de todo visual 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 sin comunicaciones que llegará un momento que el profesor reformado está afuera o sea no existe a lo mejor pondrán un programa de ordenador hablando o simplemente línea de código saliendo que eso es lo último ya que falta porque básicamente lo que hace porque yo por ejemplo los vídeos estos que veo que a mí es verdad que para algunos casos es bueno en determinados casos bueno los típicos vídeos de los programadores haciendo un streaming de cómo están programando a mí eso me parece una estupidez o sea me parece correcto en algunos ciertos niveles en algunos ciertos conceptos por ejemplo si tú quieres aprender a hacer algo muy específico pues está bien como lo hace otra persona pero no para aprender algo básico o sea no para aprender a programar va a haber tú no vas a aprender viendo otro programar no tiene que haber una comunicación una interacción porque tú tendrás duda o sea ¿dónde va a resolver las dudas? no le vas a preguntar a la pantalla del ordenador no te va a decir nada sí estoy de acuerdo pues es mi gran crítica y mi miedo por eso digo que el principio es que la gente deje de leer y la gente está dejando de leer por visualizar y eso me parece un error porque si esa visualización no implica ninguna interacción solamente escuchar a una persona porque también también digo esto es otra cosa que también me da cuenta con los vídeos generalmente generalmente en un futuro no creo los vídeos son de peor calidad formadora que un libro porque un libro al final la persona que lo ha escrito suele tener una revisión suele analizarlo suele revisarlo en un vídeo revisarlo es raro o sea tú grabas el vídeo y no te vas a poner a grabar este trozo que está mal puesto no si tienen un diseñador instruccional ya estaba esperando la cuña vale ahora voy a meterte el dedo en la llaga José porque lo considero que es necesario y es fundamental y es un fallo argumental que acabo de descubrirlo y hasta que no lo diga no pienso reventar desconocía yo que los libros resolvían dudas que le podías preguntar al libro y decirle oye libro tengo esta duda sobre esta cosa que me acabas de explicar en el párrafo 14 de la página 13 donde dices no sé qué pero no te entiendo y hostia yo o sea yo lo desconocía totalmente son dos argumentos que lo he mezclado una cosa es perdona es que tenía que la interacción y otra cosa es que esto eres puñetero porque tú y yo lo hemos hablado o sea esto es das por saco otra cosa es la forma de la explicación la calidad de la explicación la digamos la ya me he quedado sin palabras tengo que comprarme un dinero vale pero pero volvemos a lo de siempre ahora imaginemos que estamos en un mundo ideal vale y estamos en un mundo donde tenemos a un formador cojonudo con una capacidad técnica de la hostia tenemos a una persona que es diseñadora instruccional que ha sabido capacitarle para hacer unos vídeos de puta madre y que tiene ese proceso editorial que decíamos y va a hacer un vídeo cojonudo similar a la explicación que te podrían dar en un libro pero con una salvedad y es que tienes el apoyo del audio y el apoyo del vídeo para explicarte cosas con vídeo de manera animada cosa que un libro muy animado muy animado no es esto ya lo hemos hablado David el problema de los vídeos es la revisión o sea tú cuando cuando va a un libro yo puedo coger el libro quiero ir a la parte X a la parte Y que quiero leerlo otra vez lo leo otra vez lo abro y lo leo tú te vas a acordar de qué minuto y qué segundo era lo que tú quieres visualizar sí porque yo últimamente en los vídeos estoy poniendo las explicaciones con un índice entonces en YouTube yo puedo poner cuál es el código de tiempo donde he explicado no sé qué donde he explicado no sé cuántos donde he explicado no sé cuántos entonces sí se puede hacer ahora correcto correcto yo te estoy contestando lo que estoy haciendo ahora para hacer lo que tú me estás diciendo no te voy a contestar hace 20 años ¿sabes? te estoy diciendo que ahora es verdad eso se me había olvidado que ahora se está poniendo eso de moda los capítulos las marcas pero hasta hace poco yo no podía revisar también de verdad que hay sí, sí sí podías hacerlo si tú tienes un material de learning por ejemplo estructurado por temas no hay ningún problema tienes un índice ves el índice ves el vídeo que te interesa y lo vuelves a ver o sea que un lmx o algo así ¿no? que tampoco es una problemática quiero decir de todas formas ya sigo diciendo glosario otras cosas que es más difícil vamos a ver son medios diferentes una cosa es visual y otra cosa es escrita cada uno tiene sus ventajas y tú tienes ventaja lo que no puede hacer es lo mismo visual que lo mismo escrito nunca va a ser igual alguna diferencia tiene que haber yo digo que es mejor es que lo visual es diferente yo digo que es mejor porque tienes la ventaja de tener no tienes la ventaja de tener el escrito porque siempre vas a poder colocar un manual en un paquete de leer pero entonces eso no vale eso son las dos cosas no tú me estás diciendo que es mejor vale en un libro te puede aparecer un DVD te puede aparecer un DVD con los vídeos pero ya un DVD ¿qué es eso un DVD? ¿qué me estás pensando? ¿qué me estás pensando? vamos a centrarnos a ver yo digo que es mejor y voy a intentar decirte por qué considero que es mejor no, no yo no digo que sea mejor o peor digo que es diferente lo que está diciendo Leticia sí, sí, sí yo no solamente digo que es diferente sino que creo que es mejor es decir si tú por ejemplo tienes un curso bien estructurado en online me refiero tienes un sitio donde poder colocar el libro manual consulta de Mario que tú tienes especificado en un determinado momento puedes colocar las unidades prácticas ¿no? que serían los ejercicios que puedes llegar a colocar que eso lo tenías en el libro también sin ningún tipo de problema puedes colocar explicaciones visuales lo que serían los famosos tutoriales ¿no? de cómo hacer algo en concreto de manera visual puedes ayudarte con el audio es decir puedes hacer que esa persona que no a lo mejor en ese momento no puede estar en ese momento leyendo algo ¿vale? puede irlo escuchando por ejemplo de camino al trabajo mientras que va conduciendo o sea es mejor otra cosa es que el proceso editorial que ahí es donde José y yo nos solemos poner más de acuerdo y con esto vamos a ir cerrando el proceso editorial de las unidades de learning que esto si quieres te podemos llamar para otro día para que nos comentes cuál es tu opinión al respecto es que el proceso editorial de las unidades de learning no están conformes a como deberían de ser en el siglo XXI una unidad educativa para un portal de educación para un sitio de learning para un curso de formación o blended learning o e-learning ¿correcto? pero sí creo que es mejor porque aparte puedes tener el apoyo por ejemplo de un foro de otros compañeros que están haciendo el mismo tiempo pero están mezclando medios diferentes o sea claro pero es que eso es lo que mola de todo esto que tú en un puto libro que vas a coger a la biblioteca no puedes discutir de temas de informática con el que tienes al lado que igual está cociendo un libro de machado escúchame ¿hay alguna forma de tú que vas a poner un vídeo página a página viendo cómo pasas tú la página? eso son imágenes no claro pero tú estás diciendo no es que sea mejor el vídeo lo que es mejor es una educación completa donde haya parte de texto parte de vídeo pero que eso no es si estarías comparando un libro con un profesor dentro de una aula en un colegio claro es que eso es compararme con un Seiya con un Fórmula 1 sí pero para resumir comparar un libro con un glosario con un conjunto de vídeos que expliquen una serie de cosas creo que es perfectamente compatible es decir tú puedes explicar lo mismo que explicas en un libro en un formato audiovisual creo que esto no hay ningún tipo de duda porque puedes decir exactamente las mismas palabras que tienes en el libro pero puedes apoyarte en un medio que te puede ayudar mucho mejor a que sea más comprensible con animaciones con tal con no sé qué con muchas cosas que en el papel físico no vas a poder tenerlo y puedes tener un contenido exactamente igual de bien editado que tienes en un libro lo único que va a ser mucho más caro de producir eso sí pero que puedes tener el mismo contenido que tienes en un libro en una serie de vídeos colgados en un tal yo no tengo ninguna duda y yo te pongo otra cosa mejor todo eso es mejor un pdf un pdf lo tienes todo puede insertar vídeo puede insertar audio puede insertar texto y no son vídeos de youtube me refiero de hecho yo tengo pdf que son así o sea yo tengo el contenido en pdf y tengo el contenido en vídeo también de un curso que me compré pero no son vídeos de youtube lo que yo me estaba refiriendo es a la parte de un vídeo de youtube un vídeo de youtube es vídeo no hay de bajo texto ni nada yo me refería a esas diferenciaciones un vídeo de youtube tiene una caja de inscripción abajo que te puede llevar a dar el pdf no no yo lo uso yo lo uso limitada David limitada pero da igual puedes colocar un enlace a un pdf es exactamente igual otra vez estamos volviendo otra vez bueno jose que tal que te parece no ha estado bien ya llevamos una hora y veinte creo bueno si quieres evidentemente pues podíamos continuar hacerte el resto de preguntas de guión que aquí teníamos un guión aunque no pareciera aunque no lo creáis teníamos un guión ha sido tertulia formato tertulia bueno hemos dicho le dije que era una charla informal o sea esta vez sí que lo hemos cumplido de pleno así que me ha adaptado como una vallecana vamos que nos estabas corrigiendo como una diseñadora instruccional futura futura diseñadora instruccional oye por cierto hay estudios de eso como para aprender a ser una diseñadora que hay curso algún curso en Udemy tiene que haber de eso seguro estoy convencido mira es bastante interesante porque la mayoría de los cursos por supuesto en Estados Unidos vas a ver cosas en en los MOOCs etcétera etcétera no lo puedes hacer en MOOCs pero hay muchos en castellano o en español perdón hay por lo menos dos en en América pues pasan los enlaces sí 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 y luego pues aquí en España nada la mayoría de los diseñadores instruccionales que conozco aquí pues son gente que ya empezaron como expertos de contenido como formador y poquito a poco oye me ayudas a montar el curso y luego con el e-learning pues se pasaron al e-learning y ahora son diseñadores instruccionales pero sin formación y luego sí que en Francia hay ahora con el confinamiento como es un poco diseñador instruccional o e-learning pues ya ya están formando a gente al e-learning a tope España lo siento pero no pues hay un nicho de mercado que tienes Leticia va a ser un curso de eso en vídeo en vídeo en libro en vídeo en Udemy ¿sabes? si lo juegas por 500 euros bueno que como tendremos una segunda parte Leticia pero hombre sobre todo pero le has preguntado Leticia ¿quieres una segunda parte? claro yo hablando de eso con DVD con DVD hablando de eso yo hablando de aprendizaje ya no me puedo callar o sea tengo que hablar o sea hablas visto que tenemos unas cuantas preguntas todavía para hacer sí, sí ya he visto bueno tus métodos de contacto donde te podemos ver si quieres decir algún proyecto que quieras pues pues mi correo electrónico que ahora es begonia.brava arroba gmail.com ¿por qué Begoña Brava? porque la gente no sabe decir mi nombre ni deletrearlo entonces voy a algo más fácil el Twitter lo mismo arroba Begoña Brava y ahora mismo pues estoy trabajando con las chicas de PyLadies Madrid y tenemos un guild ahí donde estamos digitalizando los talleres de iniciación a Python y estamos pues un grupito que estamos ahí intentando pues trabajar a lo mejor yo me voy a bajar Moodle para que tengamos algo un poquito más potente entonces si necesitas ayuda con eso dilo no hay ningún problema por cierto también te voy a recomendar que además vino aquí entrevistada a Chamilo la de Chamilo sí que es una una plataforma comunicadora de Chamilo que te va a hacer además te podemos pasar su contacto que tiene aquí una asociación y además que es gallega y la verdad que es muy simpática míralo porque estaba muy bien muy bien Chamilo con ch vale pues luego me mandas el enlace sí sí se llama arroba foentina en twitter buscas las entrevistas que tenemos y dices mira hablando de Chamilo y ya está así lo tienes alrededor vale vale se llama creo que se llama Noia Orizales creo que se llamaba la entrevistada es de las primeras entrevistas que hicimos y luego pues otro proyecto es escribir mi blog de el pasaje el recogido entre pues profesora hasta el diseño instruccional lo estoy lo estoy escribiendo pero me cuesta ponerme ahí ahí en el mundo entonces a lo mejor en la segunda entrevista ya tengo el a un tuit a un tuit que está de moda ahora sí 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 también también pero mejor un blog porque escribo tanto como hablo tengo muchas cosas que decir como lo ves bueno y los métodos de contacto de este podcast recordad que tenemos un grupo de telegram buscad por foentire sería t.me barra foentire también en la cuenta de correo por si queréis hacer alguna sugerencia preguntas que es foentire arroba gmail punto com también una cuenta de twitter que arroba foentire y recordad que este podcast estará disponible en iVol y Anchor FM con el nombre de formadores en tiempo revuelto así que nos veremos en la segunda parte Leticia un placer igualmente me despido de vosotros hasta la siguiente entrevista adiós adiós un placer un placer un placer un placer un placer ¡Gracias!